Hemos empezado la Semana de la Comunicación en la Universidad Nacional de Rioja, esta vez de manera virtual por la situación actual que tenemos. Una semana muy particular porque cumplimos 25 años desde la creación de la carrera y por eso para nosotros es un tiempo muy especial. Y creo que este contexto en el que estamos hoy de distanciamiento, en el que no podemos hacer nuestra jornada de manera presencial, también le da cierta particularidad y nos prepara para lo que podríamos organizar de acá a futuro. Hacer conferencias también virtuales y presenciales. Pero en lo que es la Semana de la Comunicación, hemos comenzado el lunes con diversas actividades que tienen que ver con los géneros periodísticos. Hemos hablado del periodismo digital, de las noticias falsas, de cómo debemos mejorar nuestra práctica periodística en tiempos de crisis. Hoy miércoles vamos a hablar de la radio, de los textos sonoros. Mañana jueves vamos a estar hablando también de la crisis sanitaria y cómo el periodismo debe afrontar también esa crisis. El viernes será el turno de los graduados para saber cómo es el futuro hoy del graduado en comunicación social. Cuál es su presente, cuál es su situación actual y qué espera una vez que esta situación pueda superarse. El lunes 15 será el tiempo de la charla Convivir entre Pantallas, cómo en esta situación de confinamiento, de aislamiento, las pantallas empiezan a ser parte de nuestra vida, empiezan a sumarse a nuestra vida, empiezan a estar junto con nosotros. Y justamente vamos a analizar de qué manera es convivir con las pantallas. Por lo tanto los invitamos a que se sumen y a que puedan estar junto a nosotros en esta semana de la comunicación. Transmitimos en vivo cada charla por el Facebook de la Carrera de Comunicación Social de la UNAR.